El primer paso para consolidar el Memorial de la Misericordia, un proyecto de la Arquidiócesis de Monterrey que se construye en lo alto del Cerro de la Loma Larga, ya concluyó. Una escultura de la Virgen de Guadalupe de 12 metros de alto y 4 toneladas de peso se puede ver sobre la colonia Independencia. El plan contempla en total tres iniciativas, la construcción y operación de 10 centros comunitarios, programas de formación y emprendimiento y el lanzamiento del Plan Independencia 2040. Además de la instalación de la Cruz de la Misericordia, una escultura que medirá 160 metros de alto y que de consolidarse sería una de las más grandes del mundo. La Virgen se puede ver desde distintos puntos de las avenidas Constitución en Monterrey y Lázaro Cárdenas en San Pedro. Aún está en etapa de pulido previo a recibir la primera capa de pintura. Jorge Montemayor, coordinador general del proyecto, informó que alistan los últimos detalles del proyecto ejecutivo para la construcción de la Macrocruz. La arquidiócesis de Monterrey, con apoyo de particulares, colocaron la figura en un basamento de tres metros, dentro del marco del 490 aniversario de la aparición de la Virgen Morena. Fuentes cercanas al proyecto sostuvieron que el basamento contiene tierra y agua de los principales santuarios marianos del mundo. La estructura fue diseñada por Gerardo Hernández, con supervisión de Fray Gabriel Chávez de la Mora, y los estudios para su instalación estuvieron a cargo de la firma Urban Landscape del arquitecto Enrique Avaroa. Actualmente la escultura no está abierta al público. El sitio actualmente solo se puede visitar de forma peatonal por calles de la Colonia Independencia. Actualmente la escultura no está abierta al público.